Estamos rastreando a un sacerdote convicto por pederastia, el padre Luke Delft. Delft abusó de dos niños en un internado en Bélgica. Hemos sabido que podría estar abusando de nuevo. Nuestra investigación se enfoca en Cagabanduro, un pueblo remoto en la República Centroafricana. Nos llevó dos días y tres aviones llegar aquí, en el norte de la República Centroafricana. Si uno quisiera desaparecer, esta zona sería, sin duda, apropiadamente remota. UNICEF se refirió a este lugar como uno de los peores en el mundo para ser niño. Es aquí, en Cagabanduro, donde Delft trabajó por primera vez con Cáritas, la organización de caridad católica cuya misión es proteger a los más vulnerables. Es también aquí donde oímos rumores de nuevas posibles víctimas. En un campamento para personas desplazadas en las afueras del pueblo, Alba y su padre aceptan hablar con nosotros sobre su supuesto abuso por parte del padre Delft. ¿Sabes quién es este hombre? Luke. ¿El padre Luke? Éramos amigos. Me compraba ropa y a veces me daba dinero. Todas las mañanas los saludaba antes de que saliera a trabajar. Así era nuestra amistad. Eran amigos. ¿Qué ocurrió? Fue horrible lo que me hizo. Cuando usted me enseñó su foto me puse mal. No quiero ni verle la cara. Me hace sentir muy mal. Queda claro que Alba se siente demasiado molesto para seguir hablando. Por eso le preguntamos a su padre si él podía explicar lo que pasó. ¿Qué le hizo el padre Delft? Lo que hizo a mi hijo no es nada bueno. Hay muchas mujeres con las que podría tener sexo. Esto fue difícil tanto para Alba como para su padre, pero nos dijeron que para ellos era importante hablar. Quieren justicia. Nos vamos de Cagabanduro. Es hora de rastrear a Delft. Esta es Bangui, la capital de la República Centroafricana. Viajamos hasta aquí desde el norte donde estuvimos con Alba. Nuestros contactos nos dicen que Delft suele celebrar misas en esta zona. Probamos en iglesias, pero no está por ninguna parte. Buscamos donde vive, pero no pasó la noche allí. Nada. Nos pasamos toda la mañana buscando al padre Delft. Es como buscar una aguja como un pajar, pero nos enteramos de que podría estar en su oficina y ahora vamos yendo para allí. Hola, padre Delft. Sí. No, no, no. Hablamos con el fiscal en Bélgica y nos dijo que usted había violado los términos de su sentencia en Bélgica al estar aquí en la República Centroafricana. Entonces queríamos hablar con usted y preguntarle sobre el haber violado los términos de su sentencia. También hablamos con algunos niños de Cagabanduro que nos contaron algunos relatos perturbadores. Y por supuesto, quisiéramos saber qué tiene usted para decir sobre esto. Nada. ¿Qué quiere decir con nada? Nada. Usted es un sacerdote, es un hombre de Dios. Estos niños lo acusan de haber abusado de ellos y usted no tiene nada para decir en su favor. No. Conoce a Albá, recuerda a Albá. Dijo que tenía 13 años cuando usted abusó de él. ¿Lo recuerda? ¿Albán? Albán, en Cagabanduro. Albá, Albá de Cagabanduro, en el complejo, en el complejo católico. Él y su padre hablaron con nosotros. Él estaba llorando. Dijo que usted le dijo que lo amaba y que usted lo lastimó. ¿No tiene nada para decir? No. ¿No le molesta saber que los chicos dijeron esto sobre usted? ¿Quiere decirnos algo? ¿Albán? No. ¿Quiere decirnos algo? No. Está bien. Por supuesto, hablaremos con los gerentes de Caritas sobre lo que hallamos. Gracias por lo que haya sido esto. La orden religiosa del padre Luke, los salesianos de Don Bosco, le trasladó múltiples veces. Cada vez a escuelas, universidades, incluso a supervisar niños antes de que pudiéramos darle alcance. Usted quizás piense que ya conoce esta historia. De sacerdotes que abusan de los niños. Pero lo que quizás no sepa es que hay instituciones poderosas dentro de la iglesia que tienen libertad para autorregularse. En muchos casos, ni siquiera el papa puede sancionarlas. El padre Luke Delft es parte de los salesianos de Don Bosco, la segunda mayor de estas instituciones. Una orden religiosa cuya misión es ayudar a los niños más vulnerables del mundo. Patrick Wall fue también sacerdote en una orden religiosa y ha ayudado a investigar a cientos de casos de abuso por parte del clero. En mi experiencia, los salesianos tienen el mayor porcentaje de transgresiones que ninguna otra orden religiosa del mundo por su enfoque. Si a un sacerdote le permiten seguir por 20 o 30 años, habrá varios cientos de víctimas por sacerdote. Venimos al Vaticano para compartir las pruebas que pudimos desenterrar en un largo año de investigación. Y no es solo el padre Delft. Hallamos pruebas de que han mudado abusadores de un lugar a otro, de que se han negado a apartar de sacerdocio a pederastas convictos. El nuevo director de seguridad de Caritas Internacionalis dice que los salesianos no lo contactaron por las acusaciones recientes al exdirector Luke Delft. Entonces, ¿solo se enteró cuando lo contacté yo? Sí, por la información que usted compartió con nosotros, hay nuevas acusaciones que necesitan ser investigadas en lo posible con la policía o al menos internamente en la iglesia para tomar medidas contra el padre Luke y cualquier otra persona responsable de la conducta del padre Luke. Los salesianos parecen no haber compartido información con otros en la iglesia. Todavía estamos tratando de entender cómo esto es posible. El padre Hans Zollner fue una de las pocas personas en el Vaticano dispuesto a responder nuestras preguntas. Dice que los nuevos lineamientos papales están avanzando. Esto es un paso muy importante en el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas. Se aplica esto a las órdenes sagradas porque hay algunas órdenes sagradas que no responden en forma directa a ese obispo. Ahora, las congregaciones y las órdenes religiosas siguen un tipo distinto de estructura y procedimientos legales. Muchas personas creen que la iglesia católica es un bloque monolítico con un presidente ejecutivo que es el papa y que él aprieta un botón y todos los sacerdotes y todos los sacerdotes y todos los católicos hacen la venia y hacen lo que él dice. Ese no es el caso. En ocasiones, en demasiados casos, los superiores religiosos no han seguido la ley canónica. Y el hecho es que no siguieron la ley canónica. Claro. Y que ningún mecanismo de supervisión tomó nota de eso. No. Entonces, no hay sanciones. No hubo sanciones por lo ocurrido. Si no hay sanciones dentro de la comunidad, es decir, en la orden o la congregación, entonces casi no hay posibilidades de sancionarlo. Y creo que por eso sufren tanto las víctimas. Hasta que se resuelva este punto ciego y las órdenes religiosas se rijan por los mismos lineamientos que los demás sacerdotes y obispos, muchas víctimas creen que no cesará el ciclo de abuso clerical. Nima El Bajir, CNN, El Vaticano. Nima El Bajir, CNN, El Vaticano.